... Los demás se han quedado en el hotel porque acabamos de llegar y como lo que suele pasar en estos casos es que los locutorios son pequeñísimos hemos decidido solamente venir tres, pero ha resultado que este es muy grande Hoy me he metido la pata porque podríamos haber venido todos Por favor, ¿eh? Presentaros. Chicos, estos son vuestro grupo Bueno, yo soy Carlos José Manuel Carlos José Manuel y Pepa es la chica, ya sabéis, ¿no? Bueno Pepa es la, bueno, la moderna, la que canta Cantan todos, pero bueno, ella le ha quedado la cara Tú le ha quedado la cara, en realidad eres como la parte visual del grupo Bueno, pues... Todo el mundo... Perdón, no quiero dar a entender que eres como el objeto del grupo Sí, sí, sí Sino que todo el mundo se queda contigo, especialmente Bueno, no sé si todo el mundo se queda conmigo, no El caso es que es lógico que, bueno, que la gente cuando me vea, por ejemplo, en televisión, sobre todo Pues se quede más conmigo porque si el 50% del tiempo que estamos en televisión, por ejemplo, ¿no? Lo ocupo yo Pero, sin embargo, a la hora de actuar en directo... Quiere decir que es la que chupa más cámara Que se queda bien el tema No, pero en directo el protagonismo es un sexto, cada uno es protagonista en lo suyo, ¿no? Oye, un grupo tan numeroso, no es muy numeroso, pero últimamente nos tenemos, o estamos acostumbrados a grupos de tres En el que hay una chica, dos chicos, o una chica y tres chicos Si en un grupo de esos, ¿qué tal los lleváis? Pues no te voy a decir que súper maravillosamente porque te lo creerías, ¿no? O sea, hay de todo No me lo creería Nos pegamos y esas cosas, ¿no? ¿Y con la otra chica qué? Muy bien, no, ningún otro No se fuera contigo porque tú salgas chupas cámara y yo, ¿no? No, que va, que va, no No me fiaría yo mucho Que va, no A ver, ¿qué chico que tienen que decir con respecto a esto? ¿Cómo, cómo? Carlos, José Manuel, ¿qué tenéis que decir con respecto a esto? Pues yo no he visto ninguna pelea todavía, ¿eh? ¿Todavía? No, lo más que hacemos es discutir y ya está Pero bueno, las discusiones se solventan pues hablando y ya está Lo cierto es que Vídeo salió como un bombazo con el tema de la noche La noche no es para mí Que se ha convertido en uno de los grupos ya figuras de los últimos meses En el programa de la música española Y que quiero que me contéis cómo ha sido todo Es decir, porque está muy bien cuando sale en grupo, no sé qué Pero que después les cuesta mucho levantarse Pero vosotros habéis salido y enseguida os habéis ocupado páginas importantes Pues nosotros antes de grabar llevamos ya como un año y pico preparando lo del disco Y tocando por ahí Entonces, bueno, pues se grabaron unas maquetas que nos producimos nosotros Como vídeo Porque nosotros teníamos años que el canalillo Claro No, es que yo tengo que decirle a mis oyentes que hace tiempo yo les conocía a ellos Que estaban... ¿Queréis que se hable de ese tema? Sí, bueno, claro Dentro de un grupo que me encantaba a mí y que nada de nada Que costaba mucho Se llamaba Albatros Pero son cosas que no... A mí me encantaba Yo tengo toda la LPE allí Que nada de nada, ya lo has dicho tú Son cosas que pasan y entonces, bueno Decidimos disolver el grupo y formar otro Entonces como, bueno, la gente que... Parte de la gente que estábamos Teníamos una serie de ideas más o menos similares Entonces decidimos continuar juntos Pero ampliar el grupo Y entonces formamos lo que fue vídeo Y por qué ha salido tan pronto Pues no sé Porque a la gente me imagino que la verdad Y decidiste incluir chicas A ver, ¿cómo os encontrasteis con ellos? Con Pepe, con la compañera Pues yo, por ejemplo, me metí en vídeo por medio de Carlos Bueno, yo conocía ya a Carlos Y bueno, él sabía que yo había cantado Antes de entrar en vídeo, ¿no? Y se ve que... ¿Cuánto le gustaba? Y esas cosas... ¿Cuándo habías cantado? Pues, bueno, tampoco me dedicaba en plan profesional O sea, ahora hacía más que nada Para pasar el rato en Valencia En un grupete Tocaba a mi hermano ahí, ¿no? Entonces, nada, pues había cantado Y eso, y luego Carlos pues vine y me dijo Un día, ¿quieres que probemos? Empecé a trabajar Y parece ser que no salía mal del todo Y aquí me tienes Sí, pero hay que decir Perdona, hay que decir que tampoco tiene nada que ver con Albatros Porque, bueno, aquello se deshizo Y no fue una continuación de Albatros, ¿no? Con la ampliación, como se ha dicho Hasta ahí llego, no soy tan tonta No tiene nada que ver la música No, no, ni la música ni nada, ¿no? Bueno, no te digo lo mismo ¿Algo tiene que ver? Bueno, sí, pero hemos cambiado mucho también Sí Se hizo un grupo nuevo y simplemente aprovechamos Tampoco somos tan mayores Aprovechamos el hecho de que llevábamos un tiempo trabajando juntos Algunos Hombre, ¿y la experiencia os servía para algo? La que tenías Pero todavía había más gente en Albatros que luego uno está aquí O sea que... ¿Me entiendes? ¿Por qué los echasteis? Pues, no sé, a lo mejor nos echaron ellos a nosotros La cuestión es que os ha resultado muy bien Sí ¿De quiénes son los temas de vídeo? Son de Carlos, de Vicente y míos ¿Los chicos? ¿Las chicas no componen? Las chicas yo no compongo Sisi ha compuesto alguna letra Pero que yo sepa ninguna de las letras de Sisi están dentro del LP, ¿no? Porque aparte del material que ha salido en el LP hay bastante más, ¿no? Que no se ha metido, no por razones de que no sea válido, ¿no? Sino porque no cabe, vaya, que es perfectamente retomable para otro disco, ¿no? Nada, que son unos frescos que quieren que sus discos sean los que salgan Para cobrar autores En realidad tenemos Las chicas que dependen al grupo para que no se le vayan Tenemos un contubernio para llevarnos la pasta de autores Oye, vamos a escuchar todos los temas del LP, el que vosotros queréis, por ejemplo El mágico influjo Mágico influjo que está Para que le de tipo a mi chico Mágico influjo Es el mágico influjo de la luna Uno de los temas que ocupa en este LP, videoterapia, una de las caras del grupo vídeo ¿Por qué pusisteis nombre vídeo? Agrupa Pues, en principio es que teníamos una lista muy larga Y el que más nos gustaba fue este, ¿no? De todas formas, también vimos que tenía que ver algo con relación a una época y a unas circunstancias Y algo que denotara un poco también el mundo que estábamos viviendo y tal, ¿no? Y estaba de moda, cuando era el boom También, y entonces pues nada, por eso simplemente El LP lo produce Tino Casal Hablarme de él como productor Bueno, pues todo lo que digamos de él Es poco Es poco Qué bien, pues damos de acuerdo porque a mí me cae muy bien Tino Sí, la verdad es que ha hecho un trabajo de producción a nuestro gusto, desde luego excelente Porque ha trabajado muchísimo en el estudio Y no sé, hay gente que a lo mejor puede pensar que ha puesto el nombre únicamente, no Pero desde luego en absoluto Ha trabajado en el estudio, ha respetado las ideas del grupo Y además las ha potenciado en lo que respecta al sonido O sea, estamos muy contentos con él Pepa, ¿en qué ha cambiado tu vida desde que llevas en vídeo? Pues, bastantes cosas Yo, antes de meterme en vídeo, lo único que hacía era estudiar, ¿no? Ahora parte de estudio menos, estudio menos y canto más, ¿no? Pues eso, pues ya me dirás, es continuamente viajando y lo para otro En mi casa no paro más que para una vez a la semana, un día a la semana A ver, te laven la ropa nada más Sí, exactamente Pues ni eso, ni eso ¿Qué os dicen vuestra familia? Bueno, vosotros estaríais acostumbrados a los cheques y tal Pero las chicas, como por ejemplo tú Cuando estés completamente viajando de promoción A horarios rarísimos Porque imagino que tenés un programa a las 8 de la mañana y otro como este A la una y media Bueno, pues en mi caso, yo no sé lo que dirán los demás papáses de los demás componentes Pero en mi caso no están nada contentos De lo contrario Dicen que no te ven el pelo y esas cosas, ¿no? No, que no me ven el pelo, que no les hace ninguna gracia a todo esto, en fin Que es un mundo mundano Sí, la farándula y esas cosas Uy, qué bueno, guardado En el fondo les gusta, ¿eh? Sí, luego debo de mi niña en el mercado, esas cosas, ¿no? No, qué va, qué va Yo tengo que decir que mi madre no me deja salir de casa si no voy a arreglar Ah, ¿sí? Sí No me digas, ¿por qué? ¿Por la imagen? Mi madre cuida mi imagen Es un panorama, a veces es un aspecto bonito de los artistas Saber qué ocupa la gente que vive con ellos Qué piensa, qué siente, qué dice Tú, Carlos, no has dicho nada Mi madre pasa absolutamente Ya se ha cansado, ¿no? Ya se ha cansado Pero primero, ¿qué decía? ¿Le gusta el mundo de la música? Que va, que va, nada Pero desde el momento que ha visto que puede funcionar un poquito, económicamente hablando Pues todo el mundo se calla Eso digo yo Porque además vídeo está muy bien este verano en galas Sí Sí, desde luego no nos podemos quejar, hemos hecho bastantes y bueno, y seguimos haciendo Sin ir más lejos, este fin de semana tenemos cuatro actuaciones, jueves, viernes, sábado y domingo Estamos trabajando ahora mejor que un verano Más que en verano Pues trabajamos como tres veces por semana, hombre Que en lo cual está bastante bien ¿Qué dices? Generalmente los artistas que funcionan bien en estas alturas, es decir, en noviembre aproximadamente Tienen un mes, digo, una gala cada fin de semana O sea, trabajar tres veces por semana es una pasta, ¿no? Claro que son seis bocas Es así Muchas bocas Y luego las que desprenden Más que bocas, bocazas Ay, no os insultéis, yo no os estoy insultando Yo te incluyo ahí ¿Por qué los títulos tan raros? Es decir, ¿por qué siempre cantas estas cosas tan raras? Porque es que somos muy raros Es decir, los nuevos grupos cantan amores extrañísimos Hay historias muy raras Que ocurren, pero muy rara vez No, yo creo que no es tan raro En fin, todas las letras son bastante normales Lo que pasa es que a lo mejor Están vistas desde un punto de vista completamente distinto, ¿no? Al normal Pero que no son tan raros No, hombre Lo de la noche no es para mí Ocurre todos los días En cualquier momento No, en cualquier momento no, pero Yo creo que la noche no es para mí O víctimas de desamor Son historias que a todo el mundo le Cotidianas Hombre, no te pasan todos los días Pero bueno Pues lo llamamos crudo, entonces Sí Es una visión un poco escéptica Sí Sí Normal, pero escéptica Sí, sí, sí Pues eso Cosita rara ¿Qué le pedís al futuro del vídeo? Es decir Muchos hijos Que dure mucho tiempo No Pues no es bueno los hijos Musicalmente hablando No No, pues nosotros lo que queremos es durar Durar por lo menos el tiempo suficiente Para que nos dé tiempo a hacer lo que queremos hacer Que todavía nos queda mucho ¿Cómo está toda vuestra señora compañía? Pues cuando las cosas funcionan bien Nos tratan bien O sea que en el momento Nos están tratando bien Si no vendiéramos ningún disco A lo mejor no nos tratamos tan bien También sería algo A lo mejor no, seguro Seguro Hombre, depende Porque hay que saber invertir Sin ir más lejos al principio Cuando Antes de la salida del disco Había más triantes Bastantes más que ahora, ¿no? Claro Como ahora funciona Es ruta que No, pero Hay que decir Desde luego en su favor Que ellos siempre han confiado Nos han dado Desde el primer momento Y luego la promoción y todo eso De todas formas, claro Tienes que verlo, ¿no? Pero me da la impresión De que eso es un grupo Bastante fácil de llevar Es decir, que funcionáis solitos vosotros No hace falta demasiado Y nos gustaría funcionar más solitos aún ¿Sí? Sí, porque claro Estar en una compañía no independiente Siempre tienes muchos cables por atar, ¿no? Que te los atan ellos Y tú llegas y te los encuentras atados Y te los encuentras atados Cuando te gustaría atarlos tú Pero vamos Es un tira de floja Que tú estás tirando para ti Y ellos están tirando para ellos Pero vamos Eso es una constante Es una constante, sí Que tienen toda la Variable Todos los artistas O sea, que vamos No es patrimonio nuestro solamente Yo creo que es un poco prematuro Preguntaros ¿Cómo va a ser la continuidad de vídeo Después de este álbum Videoterapia? Porque todavía saldrá algún single Queda un single Del LP Que saldrá para Navidad No sabemos si antes O para Enero Y luego ya pues Se está haciendo el embrión Del nuevo disco Que a lo mejor grabamos antes Antes de verano Parte del nuevo disco ¿Qué hace que haréis? Primero un single Y después un poquito después Aparecerá el LP Probablemente sea Todavía no No hay fechas concretas Ni nada todavía ¿Pero tenéis temas? Ya para el próximo álbum Estamos en ello ahora Estamos ahora en lo que respecta A componer las canciones Y empezar a decidir un poco Y empezar a decidir un poco A las líneas aquí Y tal Tampoco es hacer temas por hacer No, no Claro Bueno por lo menos Nosotros nos planteamos A la hora de hacer un disco nuevo Pues el decidir una sonoridad Una línea No sé Una forma de trabajo también Que tenemos que hablar con Tino Y con Luis Con Luis Soler Y bueno pues A partir de eso Pues ya Componer pues Trozos de temas O temas llanteros ¿Va a seguir en la línea De este videoterapia? Eso sí que no lo sabemos ¿No tenéis ni idea? Yo creo que será diferente Mira lo que es seguro Es que en un momento dado Las canciones van a corresponder A lo que A lo que cada uno En lo que respecta A composición ¿No? Va a querer expresar En ese momento O sea yo no No voy a saber Si aquí a dos meses Compongo unas canciones Que no tienen nada que ver con este Porque a lo mejor Es que lo siento así Pero vamos Yo tampoco creo que Sienta mucho de lo que hay Pues vosotros sois de Valencia Sí de Valencia Bueno no todos Vivimos allí todos ¿Qué ha pasado con un grupo Que salió No sé si al tiempo Tal vez un poquito después de vosotros Creo Que se llama Arti Troop Pues están grabando ahora No sabemos nada El LP Pues estaban Esta semana pasada Estaban grabando aquí en Madrid Estaban empezando el LP Sí ¿Qué música os gusta a vosotros De la que tenemos ahora mismo En nuestro país? Pues En nuestro país En nuestro país hay gente Pues hay golpes bajos Me gusta Parálisis permanente Parálisis permanente también Tino Casal Papá Papá ¿Qué papá? ¿Qué más? Pues Yo a los que más te gustan Me gustan Nada más No hay también más Hay muchos grupos están muy bien Pero bueno ¿Por qué siempre decís grupos? Aparte de Tino No sé quizá porque hay también más grupos Que otra cosa También porque se corresponde un poco Con la Con el tipo de música Que nosotros hacemos Bueno Por lo menos Más cercanamente Que a lo mejor Un cantante De otro tipo de música Vamos a escuchar un tema Que eligió Pepa Hace muy poquito tiempo Dentro de su LP Preséntalo tú ¿Cómo lo presentarías? Este tema No puedo estar así Es un tema que Compuso Vicente Y es un tema Que por otra parte A mí me gusta bastante Y me gusta No solamente por el tema en sí Sino porque A la hora de cantarlo Más cantarlo Pues Lo interpreto ¿No? Entonces Me gusta bastante Por eso Y hemos mejor dicho Con vídeo A las 2 y 4 minutos De la mañana Yo no voy a entretener demasiado Porque me consta Que tienen que madrugar Relativamente Pero tenéis que madrugar ¿No? Sí Mañana a las 7 Me imagino Lo levantaremos ¿A las 7? Sí Yo madrugar decía A las 9 Hay que tener muchas cosas Preparadas ¿Os vais a poner muy guapas? No No lo digo precisamente Por eso Lo digo porque El trabajo Mañana tenemos una actuación ¿Ensayos y esas cosas? Sí, claro Prueba de sonido Y todo eso ¿Con qué buen humor Lo lleváis, no? Pues Es que Si no lo hacemos con tiempo Luego No sale bien del todo ¿Qué tal lleváis eso De los palizones De los ensayos De los viajes Es decir El trote Lo llevamos bien Lo llevamos bien Porque Nos lo hemos planteado Como Como que tiene que ser así ¿No? Como para la fusión Seria Sí, sí, sí Nos lo hemos tomado en serio Pero desde luego es una paliza Nos hemos tirado noches enteras sin dormir Y luego el día siguiente la actuación Y otra vez sin dormir Y el día siguiente otra actuación Pero vamos Sí, porque hay que decir Que además vídeo Hace un ratillo Acaban de llegar a Valencia Es decir Que había llegado a Valencia Y se nos ha ido rápidamente Y se nos ha ido Para que mañana Le levantéis pronto Pues vuestra hermana ¿Por qué me engañáis? Me habéis dicho que no hace nada Si lo sé Pero al final no funciona Está ahí como un palizón Muy chumocata No te preocupes Estamos acostumbrados Pobrecitos Y digo yo ¿Cómo se puede dar a estas chicas Los tipos? Lo entiendo Si ya lo entiendes ¿No? Trotes y sin cena Sin comidas Que bueno Yo deseo Espero Creo que os lo merecéis De los poquitos grupos Que bueno Los últimos meses han salido Que pueden merecérselo Que bueno Que el éxito continúe No solamente con estos dos singles Que han aparecido de videoterapia Sino con todo lo que aparezca de vídeo Que el próximo LP tenga la misma continuidad Quiero decir Al nivel del éxito O la repercusión Si no el éxito Que ha tenido este Y que lo llevéis con un buen humor Como hasta ahora Muy bien Pero para que no te echen de casa Eso espero Encuentrarte Tienen seis meses sin verte No, si no me han echado ya No creo que me echen nunca ¿No crees? Bueno, por lo menos ya se habrán acostumbrado Con esa que antes no Se van acostumbrando Y vosotros pues nada Que sigáis siendo vídeo muchísimo tiempo Muchas gracias a ti Gracias Me ha gustado tu entrevista Porque entre otras cosas Ha sido larga Lo cual no es normal Iba a ser más larga Lo que pasa que Como yo me he dado cuenta Ahora que Si me hubiera dicho A las siete de mañana O sea, a las siete de mañana Le iba a decir Faltan cinco horas A las siete de mañana Ya O sea, una cosa Dentro de un rato Que si os vais a dormir No sé qué A las dos y media Madre mía Bien Estamos acostumbradillos Pero vamos a salir guapísimos Mañana Una cosa El maquillaje lo puede todo No sé qué decirte Conmigo no hace muchos milagros Últimamente Tú poniéndome vieja De una forma increíble Bueno, mal que No seas tan mentirosa La me mires así Bueno, bueno ¿Qué haces con el micrófono? ¿Qué te doy? ¿Cómo son? Que gracias por haber estado Estas horas de verdad Por haber venido cuando Yo sé que mañana Trabajáis por la mañana Y que Bueno, que sigáis como hasta ahora Que el vídeo siga siendo un éxito Gracias a ti Cuidaos mucho Cuidadito con las comidas Peppa, como si fuera tu madre Cuidadito Hija mía, vístete bien Cuidado con quien vas Cuidado con quien vas Otras noches mucho Que las malas compañías Echan a perder los hábitos útiles Y nosotros Cuidar de las niñas Eso, y comernos Digo Ahora, ahora Que no me coméis nada Vídeo Y este fue el tema